Ángela Hernández, una joven de 23 años vivió una pesadilla al caer con su automóvil desde un acantilado de 60 metros ubicado en la costa de California. No fue por un error o por culpa de un conductor imprudente, sino por un animal que se le atravesó. La mujer estuvo una semana desaparecida hasta que unos senderistas avistaron su todoterreno y dieron aviso a las autoridades. Los servicios de emergencia tuvieron que emplear un helicóptero para rescatar a la víctima. La joven fue trasladada a un hospital con una contusión pero actualmente se encuentra estable. La afectada sobrevivió gracias a que estuvo bebiendo el agua del radiador de su vehículo. Mi hermana sobrevivió siete días a solas, a una caída por un acantilado. Esto es muy traumático y será un proceso de recuperación lento, aseguró la hermana a través de una publicación de Facebook.